Música Buenos días a todos Queremos en primera instancia agradecer a la casa aquí, a la Universidad del Norte por acogernos Obviamente al Foro Nacional Ambiental y a FESCOL por permitirnos estar aquí Y yo les voy a hablar es de pesca Les voy a hablar de peces, de recurso pesquero, de pescadores, de la problemática Siempre con un enfoque integral Porque no podemos pensar que el problema de la pesca y los peces es uno Es muchos Por eso entonces el enfoque de esta charla es integral Y al final también vamos a hablar aspectos relacionados con el proyecto de rectificación O de recuperación de la navegabilidad Y vamos a discutir algunos aspectos, algunos riesgos Y vamos a sugerir algunas preguntas que todos debemos tener en cuenta Esta es la cuenca 273 mil kilómetros Pero lo importante hay 2 millones de hectáreas de planicies inundables Eso es una cifra que se estimó hace muchos años El Foncumbo tiene la cifra actual, posiblemente es mayor Pero esto es lo que conforma la cuenca y le da un carácter de una condición muy especial Es un sistema fluvial de planicies inundables Las comunidades de peces que viven ahí Están reguladas por esa relación entre el río y las ciénagas Los peces en estiaje en época de verano Salen de esas ciénagas que están marcadas en Es que no sé muy bien, en un azul un poco claro En verano salen Después en invierno regresan a las ciénagas En las ciénagas se crían Crecen, tienen refugio Y en los ríos se reproducen algunas especies Las más importantes son especies migradoras Obviamente hay otras especies Pero eso es lo que hace que la cuenca sea un sistema de planicies inundables Con unas pesquerías, o sea sujetas Hay un recurso sujeto de uso Y los pescadores están adaptados a esa realidad Los pescadores en verano salen a los ríos igual que los peces Y los pescadores regresan después en bajanzas a las ciénagas igual que los peces Y esa es la condición que hace de este río importantísimo Lo que ocurre en el río Estar íntimamente relacionado con lo que ocurre en las ciénagas y viceversa ¿Cuál es la realidad de la producción pesquera de la cuenca? Se hablan de muchas cifras Se hablan que en 50 años bajó de 70.000 toneladas a 7.000 Esta es la realidad que tenemos Y es la más confiable hasta ahora Creemos que en los últimos 40 y 45 años La producción pesquera se ha bajado a la mitad Vemos en el 97 y el 80 era cerca de 70.000 toneladas Y ahora en el 2010 estás un poquito menos de 40.000 toneladas Eso es lo que es la realidad ahora Miren y lo comprobamos cuando los desembarques Vemos la cifra de desembarques que produce la autoridad de pesca Que son unas cifras de desembarque no representativas de la realidad Nunca hay el tiempo, ni el dinero, ni la gente suficiente Para recoger todas las estadísticas en una cuenca De sujeta de pesca artesanal repartida en una gran área Pero vemos que es así En general estamos en una situación de que en estos momentos Tenemos la mitad de la pesca de lo que teníamos hace 40 años ¿Y qué especies se cogían hace 40 años? ¿Y qué especies se cogían ahora? Hablemos de lo que todos sabemos Del bocachico, del bagre, del blanquillo, de la doncella Bueno, ahí hasta del barbul y la tilapia Pero vean, miren esa tabla Ahí dice especies 78, el año 2010 Bocachico, bagre, las que acabo de decir ¿Cuál era el porcentaje de capturas hace 40 años? ¿Cuál era el porcentaje de capturas ahora? Y como dato sorprendente Son siempre los mismos en general O sea, en los últimos 40 años se cogen las mismas especies Obviamente en menos cantidad Con una excepción Que si fijan en el 2010 Hay una que dice mojarra lora o tilapia Que hace 40 años no existía y ahora existe En otras palabras Los recursos pesqueros son los mismos de hace 40 años En menor cantidad Pero hay una novedad Que hay una especie exótica introducida Que ha aparecido en las capturas Eso es la realidad Lo otro quizá también vale la pena mencionar Fíjense al final de la tabla dice Número de especies Hace 40 años nos comíamos 26 Eso es la realidad Usábamos 26 especies Ahora 45 Es obvio Es obvio Empieza a bajar la producción pesquera Tenemos que ver cómo de alguna manera yo consigo Producto palimitario Entonces hay casi Casi No el doble Pero casi el doble La producción Mira esas son las que hablamos Las principales especies Todas bajando Claro tienen ciclos Está el bocachico Está el bagre Está el capaz Abajo está la doncella A la derecha El blanquillo Todas tienen una tendencia a la baja Y eso es la realidad O sea eso es lo que estamos viendo Aunque hay ciclos como dije Esas son las especies Y los pescadores ¿Quiénes son los pescadores? Aunque no hay cifras Completas Porque es sorprendente Todavía no tenemos un censo real De los pescadores de la cuenca Imagínense Todavía no lo tenemos Si creemos que La población de pescadores Está entre 35 mil pescadores A 40 mil Y si incluimos el delta O sea la siena grande Puede ser 50 mil pescadores 21 mil permanentes 35 mil estacionales O sea pescan durante las subiendas Especialmente Y 11 mil 500 ocasionales Que son los que pescan Cuando tienen algún interés O hay alguna oportunidad La pesca Lo importante es que genera Un aporte a la seguridad alimentaria Para más de 150 mil personas Miren el consumo per cápita de pescado Es de 36.5 de kilogramos De pescado por persona Por año El promedio nacional de pescado Es 9 O 5 Depende de las estadísticas Y de los años Pero lo que vemos aquí Es que la pesca Es una fuente Y un aporte A la seguridad alimentaria En las zonas De planicias inundables Y en las riberas De los ríos No hay desnutrición No hay desnutrición La gente Captura lo necesario Para tener una alimentación A los niveles Que requiere Cualquier persona 65% De esos pescadores No tienen otra actividad productiva Diferente a la pesca O es la pesca O están llevados Recientemente Se ha denotado Una diversificación Claro Con la bajada De la producción pesquera Los pescadores Han tenido que ser recursivos Les ha tocado moverse Para otros lados Y entonces Hacen algunas actividades mineras En algunos casos Hacen otro tipo de negocios Jornaleo Pero solamente el 22 De ellos Poseen algún territorio Donde ejercen Actividades productivas Agrícolas A veces son territorios De Con De tenencia De uso No formal Eso es de De tradición De ellos Durante El abuelo Tenía un plajón Y el abuelo Explotaba ese plajón Etcétera Y eso es Pero recientemente Los pescadores La conclusión Es que se han visto Necesitados A diversificar Sus actividades Condición Imperante De los pescadores De la pobreza Miren Solamente Estimamos Se ha estimado Que el 13% De los pescadores Obtienen de la pesca Más que un salario mínimo La mayoría Entonces No tienen Claro Tienen alimentación La pesca Les da para alimentar A él A sus hijos A su familia Pero no les da Para satisfacer Sus necesidades básicas Otro caso Interesante Es el poco relevo Generacional Los jóvenes No están ingresando A la pesquería La mayoría Son adultos En este momento Un joven Que quiera volverse Pescador Es muy difícil Encontrarlo Los hay Claro Pero es cuando El costo De oportunidad Es mínimo Es cuando No tienen nada Más que hacerlo Usar Hay muy pocos Que se dedican A la pesca Han mejorado Sus condiciones De vida Acceso a servicios Aunque en general No hay alcantarillado Y el grado De organización Social Es muy El valor De la pesca La pesca En general Es sorprendente Pero la gente Y en las cuentas Nacionales No se tiene En cuenta El valor Del producto Comercial En el 2010 Lo estimamos En 368 mil Millones De pesos En 1977 La FAO Había estimado En 25 millones De dólares Como los ingresos Netos De todos los pescadores Y el valor De la pesquería En ese momento Era de 211 millones De dólares Al año Era lo que valía La pesquería O sea La pesquería Como tal O sea Que está Las canoas Los artes Los cuartos fríos Etcétera Pero veamos Entonces Esa es nuestra realidad Estamos a la mitad De la producción De hace 40 años Tenemos una población De pescadores En la pobreza En general Poco organizados Que tienen seguridad Alimentaria Y ganan algo Para sobrevivir Pero en realidad Sobrevivir Y usan un recurso Ahora diverso 45 especies Que están utilizando Para la pesca Y una cosa clave Es Los más importantes Recursos Son los peces Migradores O sea Son peces Que van por el río Y suben Se reproducen Y regresan A las ciénagas Problemática Sobrepesca Primero Vemos El primero Está el bocachico Esa línea Verde Que atraviesa La primera figura Dice PRL Ese es punto De referencia Límite Vemos como En los últimos 30 años El bocachico Superó ya Ese punto De referencia De sobrepesca Y como vemos El bagre Abajo Que está muy cerca De una zona Roja O oscura O más oscura Que indica Peligro Y de riesgo En otras palabras Los peces Están en sobrepesca Pero no solo La problemática También tenemos La problemática Los peces Se ven afectados Por las regulaciones Hidrológicas De los embalses Vemos como A lo largo De los últimos 80 años Como Es Acumulación De embalses Por altitud Vemos como En general Los embalses Que están Los azules Son los embalses Que se construyen A alturas mayores De 800 metros Sobre el nivel Del mar Y los de amarillos Abajo Son los que son Menos de 800 metros ¿Por qué 800 metros? Porque es El límite De las especies Migradoras Vemos como Los que están En las zonas Más altas El histórico Se establece Se disminuye O por lo menos Se establece O es estable Mientras que El incremento De los embalses Que se construyen En tierras bajas En altitudes bajas Que impactan A los recursos Migradores Ha aumentado Eso es una realidad Eventos climáticos Vemos como La captura Por ejemplo La producción pesquera Está en rojo Y el nivel Del río En azul Y vemos que Hay una relación Entre las capturas Y los niveles De los ríos Cuando los niveles Son más bajos Hay más pesca Cuando los niveles Son más altos Hay más pesca Eventos climáticos También Vemos como Esa es la producción Pesquera Especialmente aumenta En los años niño O sea Hay déficit De agua Hay menos Niveles Hay más vulnerabilidad Eso es lo que quiere decir La gráfica O sea Lo importante Es la relación Que tienen los peces Con los niveles Y con los eventos Climáticos Y asociados A variabilidad Pero quizá El principal problema Que tenemos Es la degradación Del hábitat Que está afectando A la pesca A los recursos pesqueros Y es la desecación De ciénagas Y transformación Del reino hidráulico De las planicies inundables Miren Creo que es Las planicies inundables Estos dos millones De hectáreas Ahí es donde se crían Ahí es donde se alimentan Donde se encuentran Los refugios Donde crecen Y está desaparece Y está muy afectada Por la desecación O sea Los grandes ganaderos Están secando caños O abriendo caños En otras palabras Desecando Y disminuyendo Esa área Que es el potencial Para que los peces Puedan sobrevivir Quizá este es Hablando ahora Con Germán Galvis Un colega Que está aquí Hablamos de que Quizá este es El principal problema Que está afectando La pesca en la cuenca La disminución De la producción pesquera No son Esos otros Que hablamos Y no es esto No conozco yo Ninguna Acción De una Corporación Autónoma Regional Que haya ordenado Un pare De una acción De desecación Y un acto Administrativo Que ordene Una rehabilitación O restauración Yo no lo conozco No sé si ustedes Lo conocen Pero eso es un problema Gravísimo Que hay que mostrar Bueno La actividad minera Sabemos En los años Como la concentración De mercurio En peces Va aumentando La sedimentación Que después Vamos a hablar El otro problema Es la introducción De especies exóticas La vulnerabilidad Del sector pesquero Ese es el otro problema Pero entonces Todo nos cae Aterrizamos ahora Con esta problemática Que se plantea ahora ¿Cuál es el impacto Por el mejoramiento De la navegabilidad? Como no conocemos El proyecto En detalle En este momento No sabemos bien Sabemos especialmente Que se van a construir Unas estructuras Que van a encauzar El río Que van a funcionar Especies van a ser Sumergidas Flexibles Etcétera Permeables Que van a funcionar Especialmente En épocas de estiaje En verano Pero no sabemos más No sabemos Ni exactamente De qué Loquitos son Etcétera Cuántas van a ser No sabemos Qué va a pasar Con los peces Ahí Miren La zona Del Barranca Bermeja A Puerto Salgar Fácilmente Cuatro millones De bocachicos Pueden estar subiendo En una subienda ¿Y qué va a pasar ahí? Ahí puede pasar Que los peces Hay unos colegas Que dicen Que no va a pasar nada Les advierto Dicen No, los peces Van a ser capaces De mirar Detenerse un momento Y coger Y seguir subiendo Simple Otros que dicen Que no Va a llegar Van a encontrar Unas estructuras Hay unas Fuerzas hidráulicas Distintas Se van a devolver Otros dicen No Van a detenerse Y se van a confinar Un tiempo ahí En esas estructuras Y después Van a continuar Pero entonces Ahí viene un problema ¿Y quién va ¿Quién va a usar Esos peces Que están ahí Confinados En verano? ¿Quién va A regular Y manejar 500 pescadores Tratando de aprovecharse De esa situación? Eso no lo sabemos Entonces Las preguntas Es Especialmente El proyecto ¿Cuál es el efecto Sobre los peces Migradores? ¿Cuál es el impacto Sobre la economía Local y regional? Como vimos Los migradores Son las principales Especies Que aportan A la producción Pesquera En la cuenca ¿Cuál es el impacto Sobre la seguridad Alimentaria? ¿Y qué medidas Debemos adoptar? En otras palabras Estamos a la espera De que el proyecto Sea formulado En el detalle Y estamos esperando Que se den Que se den Los pasos Para que podamos Evaluar Pero El Estado Ha adelantado Un poco eso Y algunas Entidades Del orden Privado Entonces Yo lo que Quería ya Para terminar Es mostrar La estrategia Para la ordenación Pescara Y el fortalecimiento Del sector Que está en esta Publicación Que como ven La Autoridad Nacional de Pesca Hizo parte De esa Es la guía Para el manejo Integral De las planicias Inundables Y el recurso Pesquero De la macro Cuenca Magdalena Cauca Año pasado Salió Ese documento Fue consultado También Con las comunidades Etcétera Y con algunas Entidades Lo importante Es que Esa estrategia Bueno Tiene objetivos Que son los que Debemos cumplir Y si cuando Debamos analizar El impacto De estas obras Que se van a hacer De canalización Y regulación Que tenemos Que no vayan A interferir Como los objetivos Generales De la estrategia Seguridad alimentaria Actividad productiva Sostenible Etcétera La estrategia Plantea Subestrategias Fortalecimiento Instancias de planificación Administración Conservación Investigación Mejoramiento Y poblaciones naturales Prevención De impactos ambientales Fortalecimiento Del sector Prevención Y mitigación De contaminación Pero lo importante Es que ya la estrategia El año pasado Plantea Que hay una línea De acción En investigación Que dice Que está aquí Resaltada En rojo Evaluar Impactos En el recurso Pesquero Y debería ser Del recurso Pesquero Y la población Sujeta Que los está Aprovechando Por las obras De recuperación De la navegabilidad Dice que debe ser A corto plazo Hay que hacer Un estudio De evaluación De investigación A corto plazo Quienes lo deben hacer Hablamos de que AUNAB La ANLA Cormagdalena CAR Sector privado Es urgentísimo Que se tiene que hacer Estamos esperando Entonces ahora En septiembre Que aparezca El proyecto Para hacer Es evaluación Y obviamente Decimos que Es investigación Bueno Lo único Es tal vez Decir al futuro Que yo creo Que la situación Es difícil En la cuenca Pero ofrece Perspectivas Si el estado Colombiano De verdad Apoya En este caso Lo relacionado A la pesca Miren El valor De este proyecto De navegabilidad Si le diéramos Un 5% Un 2% De ese valor A estudios De conservación De la biodiversidad De protección De los servicios Ecosistémicos Sería un aporte Enorme Para la región La ordenación Pesca De ser prioritaria La magnitud Del reto Es grande Pero las capacidades Nacionales Garanticen Un razonable Y sensato Éxito Si lo hacemos Ahora En 20 años La situación Puede ser tan grave Que los costos De recuperación Restauración O rehabilitación Van a ser tan altos Que va a ser imposible Hacerlo Si no se hace así Revertir el estado En sostenibilidad De la pesca Que se presentaría A mediano plazo Tendría unos costos Tan altos Que harían inviable Cualquier estrategia De manejo Bueno Le hacemos El grupo Que yo represento Quería dejar esto Como contribución A este proceso Enriquecer La discusión Ver el futuro De lo que viene De las cosas Que creemos Que se pueden Que se ameritan hacer Y ese es El espíritu De todo este trabajo Y de lo que yo he presentado Muchas gracias a ustedes